Reporte 100 ¿Cómo ha estado? Bien, fíjate Bastante diverso Porque ha abrido La oportunidad de ver Una como visión De la danza nacional Que me parece Que siempre es importante ver Creo que Esto es lo más importante Del desierto Que abre esa oportunidad De que podamos ver Las propuestas artísticas Tan diversas Como han sido Sí, ¿hoy quién se presenta, Miguel? Hoy está Brotherman Es un proyecto De un joven De la Ciudad de México Que él ha tenido Una trayectoria también Fuera del país Y es un proyecto A mí me parece Muy grato De observar Muy bello Técnicamente Con jóvenes Muy talentosos A mí me parece Como un proyecto Que va a evolucionar Bastante Y la gente va a tener La oportunidad de disfrutar Tiene una belleza inmediata Y la verdad Es muy, muy disfrutable Sí, mañana Mañana está Daniela Urias Que es una bailarina Que quiero mucho Porque me ha tocado Colaborar con ella Que también El trabajo de ella Se seleccionó El año pasado Para el Premio Nacional de Danza Estuvo entre los seleccionados Entonces va a estar Con un proyecto muy íntimo Muy amoroso Me parece que Daniela Ha hecho esta conexión Entre el cuerpo Y las cuestiones afectivas Y afectuosas Entonces es muy potente Ver intérpretes En el escenario Que entran en ese estado De intimidad En el Teatro de la Ciudad Teatro de la Ciudad De la Casa de la Cultura Ambas funciones De viernes y de sábado A nosotros nos toca A las 7 de la tarde 7 el domingo ¿Qué van a presentar Miguel? Vamos a presentar Una obra que se llama Tu Hombro Que la estrenamos en el 2007 Ya tienen 14 años Que es muy interesante Ver cómo se reapropia Son otros cuerpos Otra propuesta Digamos de observación Y es una obra que habla Sobre justo Este proceso de crecimiento Y cómo te vas enfrentando Lo que no conoces Cómo te puede generar Inquietud o rechazo Y es una obra De una hora Entonces va a tener La gente La oportunidad de salir después Irse a cenar Tu Hombro ¿Por qué tu Hombro? Porque el Hombro Bueno, me gustó mucho Porque uno Es una articulación Muy compleja Muy amplia Además Una de las más complejas Me gusta mucho La descripción biológica Que dice que el Hombro Es una articulación Con tres articulaciones Verdaderas Y dos falsas Y la obra se estructura Justamente en cinco partes Y uno puede decidir Cuál es la verdadera Y cuál es la falsa También son cinco personajes Que permite esta oportunidad De conectar Entre cuál es lo que uno evoca La memoria Y quién es lo que se está viviendo En todo presente Incluyo a una voz Un cantante Manuel Borges Que está con nosotros Que le da la voz En algunas de las escenas Y el hombro Es un lugar de descanso Es un lugar amoroso Pero también es un lugar Con el que uno se defiende Uno, ¿sabes? Como mete el hombro Para defenderse Pero también mete el hombro Para ayudar a alguien Pero cuando se lesiona Qué dolor, ¿eh? Uf, es que es una articulación Además difícil de recuperar Porque no se da uno cuenta Hasta que se lastima Que tanto entra el hombro En el día a día Sí, y también difícil de entrenar, ¿no? Así es Doloroso entrenar Sí, no, en realidad Es una metáfora, ¿no? El hablar del hombro Como un lugar simbólico Y la obra yo siento Que habla de estas partes Justo donde uno se enfrenta Al dolor Al confort Y a la defensa ¿No? Como te puedes defender también Sí, y a las siete de la tarde En el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura Se presenta el hombro Hay bailarines del 2007 Actualmente en Antares Que vayan a interpretar el hombro En el 2024 Isaac Chau Que es para mí Así como fundamental en el grupo Isaac ya tiene conmigo 27 años trabajando Entonces le tocó estrenar Junto con Marisa Lazar Que eran de los personajes que estrenaron Y Emanuel Emanuel como cantante Se sostienen ellos tres Pero tengo dos integrantes más Que están apropiándose de este material Y le dan otra visión Que a mí me gusta mucho ¿Sabes? Como después de Como cuando uno ve una obra de teatro O escuchas una música clásica Como cambia Dependiendo quién los interpreta La gente va a tener la oportunidad De ver una obra En realidad para mí nueva Yo me la encuentro Y me la encuentro Que tiene nuevos significados Por los bailarines Si Es que le da otro tono Es como La misma frase pronunciada por ti o por mí Va a cambiar Claro Por mucho que intentemos hacerla De la misma manera No es lo mismo Es como ver una película doblada Una película en el idioma original La comprende uno Pero se siente diferente Si ¿Quiénes más se han presentado En el desierto para la danza? Esta semana Mira, abrió David Barrón Si Estuvo él con la inauguración Estuvo un grupo de Baja California Con una coreógrafa chilena Estuvo también un grupo de Chiapas Y de Baja California Me parece también Que estuvieron el día de ayer Estuvo Un grupo de Bueno, Quiatora Monorriel Que también tuvo el lunes Ellos estuvieron con un proyecto Compartido con otro grupo Hicieron un trabajo Una obra compartida Y bueno Ya estamos para terminar Viernes, sábado y domingo Que yo espero que la gente ve Vaya, vea ¿No? Porque me parece que la danza Requiere estar en tiempo presente Claro Es muy diferente que verla en un video Entonces que se anime Que vaya Y yo siempre insisto Atrévase a hacer algo diferente Vaya con alguien Y entonces se va a dar cuenta Que lo que uno ve No siempre es lo que sucede Sí Todo el mundo tenemos Una visión diferente De aquello que se observa Miguel Mancillas Director de Antares El domingo Siete de la tarde Teatro de la Ciudad De la Casa de la Cultura La entrada es gratuita Es gratuita Ojalá que la gente se anime Yo sé que hay ofertas En Hermosillo De diferentes actividades La danza es difícil Que se pueda programar Y que se pueda armar Un festival como el que está sucediendo Entonces que nos acompañen Que lo hagan propio Muy bien Gracias Miguel Que te va muy bien Gracias Reporte 100